Los ocho ragbears continúan detenidos en el penal de Merchor Romero, acusados por homicidio, agravado por alevosía y participación de dos o más personas. Claro, ¿cómo viven la posibilidad de la prisión perpetua? ¿Cómo pasaron y cómo pasan sus días en la cárcel? Con los detalles, Mauro Zeta. ¿Cuál es la situación carcelaria de los ragbears acusados de asesinar a Fernando Sosa? Un año después, un año a la sombra. Primero estuvieron alojados en la cárcel de Dolores. Me traje el legajo carcelario para poder identificar cada secuencia de la detención, del tiempo que llevan encarcelados. Son ocho. Recuerde que otros tres quedaron exceptuados de un castigo penal por el momento. Ocho son los que están presos. Cinco señalados como autores materiales de la golpiza que mató a Fernando Sosa y otros tres como parte del grupo que evitó que lo ayuden. Pero a nivel jurídico, la imputación es la misma. Coautoría funcional. Todos participaron del asesinato de Fernando. A ver, primer punto del legajo carcelario. El 28 de enero, mire todo el tiempo que pasó, entraron a la cárcel de Dolores. Y después, cuando les dictaron la prisión preventiva, cuando se supo que había elementos de cargo, los trasladaron a la Alcaidía número 3, en La Plata. Elementos a tener en cuenta que figuran aquí en este legajo carcelario. Están juntos, en un mismo sector, pero en calabozos diferentes, de a dos. Hablamos de Máximo Thompson, de Ciro Pertossi, de Enzo Comelli, de Matías Benicelli, de Blas Sinali. Esos son los cinco acusados de pegar para matar. Y hablamos de Ayrton Violás, de Luciano Pertossi y de Lucas Pertossi, que son los tres que están sindicados como golpeadores para evitar la ayuda a Fernando Sosa. Cuestiones que anotaron los penitenciarios en este legajo. Pude acceder a una foja donde está el detalle del día a día. La relación entre ellos es buena. No hay un quiebre, un corte, alguna situación de conflicto. Tampoco con el resto de los internos de la cárcel. Por lo menos así, lo dejaron asentado en el legajo penitenciario. Otro dato más. La comida que tienen es la misma que se le da al resto de los internos. Pero puede la familia llevarles comida, ahora autorizadas las visitas, en el contexto de la pandemia. Recuerden que se puede visitar a un interno. Entonces las familias, cuando van de visita, les llevan comida adicional, diferente que elige cada uno de ellos. También les llevan libros, les llevan ropas, elementos de higiene, yerba y cigarrillos. Es lo que destaca el informe penitenciario. Cada vez que entran, los familiares quedan asentados, que es lo que dejan. ¿A dónde salen? En el contexto carcelario, obviamente, dentro del circuito carcelario. A un patio. Y ahí no tienen contacto con el resto de los internos. Se los ve caminando, trotando, haciendo algún tipo de ejercicio físico mínimo, tomando sol. Y alguno de ellos recibe asistencia espiritual de parte de un pastor que está dentro de la alcaidía. En algún momento se dijo que uno de ellos había solicitado la atención de un psicólogo que estuvo asistido por un psicólogo en el inicio del proceso penal. Un año a la sombra. El paso carcelario de los Raggers a punto de ir a juicio por el asesinato de Fernando.